Kim Loaiza está siendo acusada de estafar a sus seguidores. Son miles de internautas quienes no creen que esta supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja sea un hecho. Ya que todo parece que fue una estrategia para poder lanzar su nueva canción Mal Hombre, muchos afirman que esta pareja tiene la costumbre de crear polémicas en los momentos en que se viene un proyecto y como en los últimos días no han tenido el mismo éxito, decidieron impulsar la canción de Kimberly con el nuevo romance de Juan de Dios. Ojalá que se escape mi nombre. O al menos, esto es lo que están hablando muchos seguidores que no se encuentran contentos, ya que creen que todo es una farsa. En primer lugar, hablemos de la situación actual. Kim Loaiza desapareció de las redes sociales durante unos días, lo que dejó a sus seguidores llenos de incertidumbre. Sin embargo, ha regresado para afirmar que está soltera y que está superando todo lo que pasó con Juan de Dios. Pero aquí es donde surgen las dudas. ¿Fue todo esto real o simplemente una estrategia para impulsar su nueva canción Mal Hombre? Muchos han señalado que Kim y Juan de Dios tienen la costumbre de crear polémicas justo cuando están a punto de lanzar un nuevo proyecto. En este caso, la canción Mal Hombre parece estar dedicada a una persona infiel, lo que ha llevado a especulaciones sobre si la infidelidad de Juan fue real o ficticia. Además, algunas pruebas apuntan a que la canción se produjo en tiempo récord, a pesar de que Kim no compone sus propias canciones. ¿Fue todo planeado? Una cosa es segura, la canción es un éxito en términos de ritmo y calidad musical. Kim Loaiza demuestra una vez más su capacidad para cantar, consolidándose como una de las mejores intérpretes de su país. Sin embargo, lo que no parece gustar a sus seguidores es la idea de utilizar este tipo de estrategias para lanzar canciones. Muchos no quieren ver que la pareja más viral de México se separe y expresan su disgusto en las redes sociales. Los comentarios en las redes sociales reflejan la división de opiniones. Miles de seguidores afirman que todo es un montaje y que no creen que Juan de Dios le haya sido infiel a Kim. Esta controversia ha llegado a un punto en el que incluso sus fanáticos se han dividido en dos bandos, algunos creyendo que todo es real y otros que es una estrategia de marketing. En resumen, la tendencia del momento es objeto de controversia. La pregunta de si lo de Juan de Dios y Kimberly Loaiza es una mentira o una estrategia de marketing sigue sin respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que la canción Mal Hombre está tomando las redes sociales de México y más allá y se espera que el video musical sea un gran éxito. Las seguidoras de Kim dedican la canción a todos esos hombres que les han roto el corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo, dejar tus comentarios y darle like a este video. Mantente al tanto de nuestras actualizaciones para más contenido de Estelares. Nos vemos en el próximo video.